Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos, bien, sea aquí en la visita de Nation Cuapa. Mi nombre es Juan, seguimos con las demos del mes de hoy. Esta vez toca Hay Foto. ¿Qué es Hay Foto? Hay Foto es la mejor manera de editar tus fotos. Sí, se trata de fotos. Si gustan pasar de este lado, la demo durará aproximadamente 5 minutos, poco menos. Si quieren preguntar algo, por favor, al final de la demo. O si les ocurrió mucho, cualquiera de nuestros accesores nos podrá ayudar. Bueno, pues comenzamos. Antes que nada, Hay Foto vamos a encontrarlo en la parte baja de la pantalla, que es el amarrador. Vamos a encontrarlo con el logotipo de una cámara. Vamos a darle un pequeño clip, parte central, en este caso lo tenemos ahí. Y nos abre esta pequeña ventana. Gracias al daño, le vamos a poner fullscreen. En la parte superior de esta pequeña ventana, dos flechas en diagonal, vamos a darle fullscreen. Donde nos tiene, como ven, nos pone el ambiente de los eventos que hemos tenido. Vamos a elegir en este caso uno, que es el de la moda. Un momento muy bonito para todos casarse. Para la gran mayoría. ¿Ustedes se colocan, abuelo? Así es. Ok, tenemos en este caso a la novia. Tenemos como la sala de el mando y tenemos todas las fotos recibidas en ese evento. Vamos a elegir una. En este caso vamos a elegir la tercera, que es la de la novia. Previa a casarse. Como pueden ver, tenemos esta foto, teóricamente, que está bien tomada. Podemos mejorar la geografía de la magia de Apple. Vamos a empezar. En la parte baja vamos a encontrar un icono. Parte baja derecha, que se ediciona, está con un lapicito. Vamos a darle un pequeño clic. Vamos a ver este pequeño saludo. En la segunda parte vamos a encontrar lo que es mejorar. Vamos a darle un pequeño clic. Vamos a ver cómo estaba antes y cómo está ahora. Vamos a darle clic en mejorar y como vieron, mejor un poco las pársulas claves que se producen para que se diera mejor tonalidad. Ahora, vamos a restaurar y para que se vea mejor. Igual clic en mejorar y se aclaró. Como ven, tenemos varias superfecciones, varios lunares. En Facebook o en algunas redes sociales maneja mucho. Ediciones, vamos a darle clic en retocar, que es la última línea de esta herramienta. Y elegimos el tamaño del pincel. Vamos a desaparecer este pequeño final y estas pequeñas líneas de expresión. Vamos a darle pequeños clic solamente. Y como ven, se empiezan a determinar bastante bien. ¿Está de acuerdo? Perfecto, continuamos. Como podemos ver también, para darle más emotividad a algunos fotógrafos que usan es que es con retoques o efectos. Vamos a darle pequeños efectos. Vamos a hacer una segunda herramienta. Vamos a darle clic en el acuerdo superior de efectos. Vamos a darle clic en antiguo. Un acabado antiguo, como ven, cambió de tonalidad a como está ahora. Y vamos a darle un acabado mate. ¿Para qué? Para que se vea más efectividad. Ahora, si pongamos yo, o en este caso, como va a ser mi esposa, quiero mandarle una foto a mi mamá que está en YouTube. ¿Qué podemos hacer? En Google nos tardaría mucho. La otra opción es manejar en la parte de abajo un clic que dice compartir. Esta fue mi herramienta. Damos un clic y mandamos a Cordero. Directamente poniendo lo que es, en este caso, mobile.me. Lo usó mobile.me. Lo ponemos sin configurar. Poniendo el clic y la contraseña. La vamos a dar directamente en un antiguo. Bueno, hemos visto cómo estaba organizado el foto. Un poco vamos a editar y vamos a poder desenviar una foto directamente por internet. ¿Alguna duda? Damas, señoritas, caballeros, ninguna. Bueno, recordamos que tenemos 15, 12, 18, o 100 y suele decirte, es el día 24 de septiembre. Se les invita al torneo de Taco Master para que sean maestros del taco y se puedan llevarlo completamente gratis a casa. Una de tus. Mi nombre es Juan. Nos vemos en la siguiente video. Muchísimas gracias.